¡Kioboli! Pichis Confis, bienvenidos a un nuevo videíto, yo soy Echavid y el día de hoy mis queridos confitones, mis hermanos, mis cracks, estamos en un nuevo videíto de Raw Company y pues bueno, como cada miércoles que ya se está haciendo costumbre aquí en este hermoso canal que poco a poco va creciendo Confis estoy súper emocionado por eso y estoy súper agradecido por toda la gente que se ha estado suscribiendo a este hermoso canal que de verdad se los agradezco un montonazo y pues bueno, el día de hoy chicos les traigo ya se habían la actualización de lo que es la tienda de las cositas nuevas que acaban de meter que pues bueno, realmente no son tan nuevas, pero pues vuelvo a lo mismo chicos, creo que la gente de Jaires Studios está demasiado ocupada para poder seguir creando más contenido para la tienda, así es de que pues bueno, por una parte está bien y por otra parte está mal por una parte está bien porque pues bueno, hay mucha gente que se quedó con ganas de alguna skin de algún personaje se quedó con ganas de algún skin para alguna arma y pues bueno, precisamente también he leído algunos comentarios que me han dejado ahí que pues bueno, cuánto tiempo estará disponible la skin del Dr. Disrespect y pues bueno, literalmente todavía pues no sabemos hasta cuándo vayan a quitar la skin del Dr. Disrespect no lo sé, literalmente pues bueno, yo le comentaba a esta persona, bueno a este chico que pues bueno, obviamente la van a quitar durante, perdón, la van a quitar hasta que termine el contrato que tenga el Dr. Disrespect con Jaires Studios, ¿no? entonces supongo que le han de haber puesto así como que un tiempo límite para que pues bueno, pueda comprar ya sea bien toda la gente lo que es la skin del Dr. Disrespect así es de que pues bueno, después de haber comentado esto chicos, ahora sí vamos a comenzar con lo que es la actualización de la tienda y pues bueno, creo que ya han visto la mayoría vamos a empezar primeramente con esto que pues bueno, obviamente ya volvieron a poner lo que es el casco de V o bueno, en este caso la skin de V eh, pues bueno, la verdad es de que el casco en su momento cuando salió en la tienda pues hubo, pues si hubo varia gente que se lo compró, eh literalmente yo vi a varias personillas ahí que se lo habían comprado y ya estando en el juego como que sí se ve medio imponente, la verdad chicos, eh ya estando en el juego, o bueno, ya la skin estando ahí en el juego y todo ese rollo como que sí se ve medio imponente así es de que, pues bueno, si te lo quieres comprar crack, si te lo quieres comprar, bueno pues ahí está vale, la segunda oportunidad para que puedas comprar lo que es la skin o bueno, en este caso el casco de Bay vale, para que, pues bueno, obviamente lo puedas presumir en el campo de batalla tenemos de nuevo, tenemos de nuevo la skin de lo que es Phantom ay, Phantom Rey Colina entonces, pues bueno, tenemos de nuevo lo que es la skin de Phantom literalmente a mí esta skin, pues bueno, realmente no fue mucho de mi agrado a mí me gustaba más la otra skin que me compré que me alcancé a comprar obviamente en su momento y este, pues bueno, obviamente esta es una skin repetida que también, pues bueno, si no la pudieron obtener cuando recién salió pues esta es su segunda oportunidad, cracks esta es su segunda oportunidad para poder obtener lo que es esta super skin de mi queridísima Phantom no se metan con ella, no se metan con ella confise, por favor, se los pido es mía, es May, es May así de que, pues bueno también tenemos señores lo que es pues bueno, lo que es esta skin que también ya habían salido anteriormente esas skins ya habían salido anteriormente y bueno, la skin de Leopardo pero, pues bueno, la verdad es que yo en ese momento si tenía lo que era los R dólares la verdad, si tenía los R dólares pero no me la quise comprar porque literalmente bueno, pues a mí no me gustó la verdad, para mi gusto se me hace muy cara y muy sencilla, o sea, muy básica y, pues bueno, era lo que yo les había comentado también en ese momento que, pues bueno, literalmente este tipo de skins este tipo de skins es para que lo pudieran poner o bueno, para que pudiéramos desbloquearlos ya sea bien con reputación esa era mi opinión entonces ya los skins que tenían algún tipo ya digamos, como algún tipo de degradado más chido algún tipo de movimiento este, no sé, etcétera, etcétera pues bueno, eso sí los podríamos poner ya sea bien con R dólares pero ahora sí que ya es cuestión de Hyres Studios, cracks entonces, pues bueno, literalmente tenemos de nuevo lo que es la skin de Leopardo para la gente que también igual, pues no sé en gusto se rompe en géneros entonces, pues posiblemente a alguien sí le haya gustado pero no se la pudo comprar en su momento y pues bueno, esta es la oportunidad para volvérsela a comprar y pues bueno, obviamente también tenemos de nuevo lo que es la skin de Glitch que la verdad es que esta skin de Glitch Confi sinceramente está buenísima a mí me encanta lamentablemente, pues bueno ahorita tengo otros gastos y no puedo gastar en esto por ahora pero yo sé que más adelante lo van a volver a sacar o eso espero o eso espero que van a volver a sacar de nuevo lo que son estas skins para la gente que pues bueno obviamente tampoco no lo puedo comprar esta ocasión pues bueno, lo puedan volver a comprar en otro momento además de que también estoy esperando que vuelvan a sacar la skin esta de de donde traen los tiburones y del océano y todo ese pedo al final me terminó gustando y pues bueno literalmente preferí comprarme el estúpido baile wey que comprarme lo que es el skin que había que había en ese momento de las armas pero bueno lo he hecho, he hecho, está y ni modo así de que pues bueno de nuevo tenemos lo que es la skin de Glitch que a mí en lo personal me encanta muchísimo la verdad me gusta muchísimo la skin de Glitch y por lo menos pues bueno por lo menos para cambiarle ¿no? del estilo que ya tienen normalmente así de que pues bueno si no lo compras es un momento crack pues aquí está de nuevo otra cosa que tenemos es de que pues bueno obviamente la skin de Dr. Dear Respect siguen los skins y tanto para las armas como para los personajes de C&T también siguen disponibles que yo la verdad sinceramente chicos yo la verdad el que me quisiera comprar sería este literalmente me gustaría comprarme este pero pues bueno obviamente no me alcanza todavía así de que pues bueno tenemos lo que es un nuevo baile chicos y tenemos más cositas con reputación que puedes adquirir que son obviamente cosas súper básicas ¿vale? y tenemos lo que es la nueva emoción de Dos Pasos con Marcha que la verdad es de que la verdad es que está pues está entretenida está divertidilla está buena la verdad pero a mí la verdad me había gustado mucho me había gustado mucho más el otro el otro baile que pues bueno ese sí me lo ese sí me lo compré pero ese también está bueno igualito lo puedes comprar igual o sea está bueno lo que es el baile la verdad es que está chidito ¿no? o sea está divertido literalmente está divertido así de que pues bueno ahí está lo que eso sí chicos cada miércoles en cada actualización de tienda siempre ponen un nuevo baile siempre 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 eso sí no han repetido bueno sí han repetido creo que una sola vez creo han repetido lo que es una emoción pero de ahí en fuera casi la mayoría de las emociones son nuevas eso sí no hay así como que constantemente las repeticiones así de que pues bueno 600R dolarucos chicos 600R dolarucos cuesta lo que es es precisamente este bailecito y pues bueno tenemos aparte lo que es el saco de boxeo que cuesta 200R dólares que la verdad estas son de las emociones básicas que realmente o sea ni siquiera aparece ahí saco de boxeo parece que está enredando el chicle o parece que está enredando la tela parece que está enredando la tela el chicle o el hilo está enredando el hilo la verdad es que no lo sé pero obviamente obviamente ustedes no lo escuchan porque le bajé el volumen pero bueno obviamente cuando aplicas la cuando aplicas la emoción se escucha como si le estuvieras pegando ya sea bien a una pera por eso se llama saco de boxeo vaya no es como si le estuvieras pegando ya sea bien a la pera de box entonces pues bueno así literalmente se escucha y pues bueno cuesta 200R dólares que la verdad no me los voy a gastar en esto pero bueno también otra de las cositas que tenemos es de que pues bueno obviamente tenemos de nuevo lo que es el sprite de la bolsita de té que la verdad es de que yo no sé cómo es posible que esto lo puedan poner con R dólares literalmente chicos yo no sé cómo pueden poner esto con R dólares es un sprite no tiene nada es inmóvil es una imagen o sea bueno en fin cada quien también acaban de agregar lo que es este precisamente acaban de agregar precisamente lo que es esta esta bandera vale acaban de agregar lo que es la bandera yo la verdad me gasté toda la reputación y es que sigo diciendo que están súper carísimas en cuestión de reputación están súper carísimas y vuelvo a comentar lo mismo o sea yo la verdad los pondría o sea hasta en 10 mil de reputación literal chicos 10 mil 5 mil de reputación porque al final pues simplemente son banderas o sea no no tienen movimiento no tienen absolutamente nada pero bueno en fin de todas maneras si lo quieres desbloquear pues bueno te cuesta 20 te cuesta 20 de reputación y 200 R dólares lo cual bueno a mi se me hace demasiado carísimo para una simple imagen y también pues bueno agregaron lo que es el sprite de lo que es el práctica de tiro que bueno creo que este sprite creo que ya lo habían puesto una vez creo que ya lo habían puesto una vez si no lo obtuviste en ese momento pues lo puedes volver a obtener por 300 R dolarucos que la verdad también se me hace gastar dinero a lo menso nada más en algo así pero bueno siempre hay quien lo compre no la verdad y por último chicos tenemos lo que es el avatar que la verdad este avatar se ve muy guapo a mi me gusta me gustó muchísimo pero pues bueno literalmente es de que yo me estoy estoy tratando de ahorrar lo que es la mayor reputación que pueda tener para cuando salga lo que es el nuevo personaje que pues bueno obviamente el nuevo personaje lo vamos a desbloquear con reputación entonces lo estoy guardando precisamente para poder desbloquear ese personaje pero si me alcanza bueno si me alcanza el tiempo obviamente de juntar de juntar otros 20 mil de reputación pues bueno entonces literalmente me los estaré me lo estaré comprando y es que realmente o sea de reputación te van dando de a 200 de 100 y todo ese pedo entonces literalmente así como que vuelvo a lo mismo te cuesta demasiada reputación la verdad te cuesta demasiada reputación para lo que te dan por cada partida y por cada reto pero bueno en fin esperemos que ya en un futuro Jaires Studios o la gente de Rogue Company modele esto o remodele porque la verdad es de que o sea 20 mil se me hace demasiado exagerado no se ustedes ya saben comentarios aquí abajo y pues bueno obviamente no se en cuanto lo pondrían ustedes yo literalmente si lo pondría no se dependiendo la imagen de 5 a 10 mil de reputación la verdad no pasaría de 10 mil literal o sea siento que 20 mil esta demasiado exagerado pero bueno en fin chicos pues bueno literalmente señores eso es básicamente la nueva tienda eso es básicamente la nueva tienda y si quieren mi recomendación perdón y si quieren mi recomendación chicos yo les recomendaría para la gente de México no se igual y para la gente de más de Latinoamérica de acuerdo a su moneda pues obviamente sería más conveniente pero por lo menos aquí en Epic Games chicos aquí en Epic Games están más baratos los R dólares que si los compras desde la consola la verdad están más baratos los R dólares aquí en Epic Games que si los compraras directamente desde la consola ¿por qué? porque por ejemplo en la consola en Playstation por lo menos que yo juego no sé en Xbox pero en Playstation por ejemplo mil R dólares te cobran 10 dólares y aquí mil R dólares me cobran 5 dólares entonces la verdad es de que aquí no le gustaría ahorrarse 5 dólares por cada mil monedas entonces yo cada vez que me compro algo como pueden ver aquí tengo 200 R dólares pero porque yo todos mis R dólares todos todos los compro aquí me he comprado este me he comprado este y creo que solamente una sola vez me he podido comprar este de 426 la verdad no me acuerdo pero creo que más de los que más me he comprado son estos dos más de estos son los que más me he comprado así es de que si quieren mi consejo chicos les recomiendo mejor que compren los R dólares aquí en Epic Games siempre y cuando siempre y cuando tengan vinculada su cuenta chicos siempre y cuando tengan vinculada la cuenta yo tengo un video aquí en este canal bueno tengo un video de cómo poder vincular tu cuenta con otras plataformas no a todo el mundo le funciona algunos si bueno por lo menos a la mayoría si les ha funcionado a otros no pero bueno por si acaso te lo dejo aquí arriba en una tarjetita para que lo vayas a visitar de acuerdo entonces pues bueno eso realmente es todo en cuestión de la tienda en cuestión del modo de Halloween chicos que es un mini evento o sea realmente no es gran cosa no te dan gran cosa tampoco así es de que el mini evento de Halloween ya está activado precisamente lo activaron el día de hoy y pues bueno como pueden ver ya tenemos aquí tiempo limitado de francotirador de asalto que en este caso la única recompensa que te dan por digamos jugar el mini evento de Halloween es que pues bueno tienes que realizar cinco disparos a la cabeza y te estarían dando ya sea bien una bandera a la cual se las voy a poner en este momento que esa es la recompensa que les estarían dando por esos cinco disparos a la cabeza de acuerdo esa es una bandera es un mini evento de Halloween como ya lo habíamos comentado precisamente en ese video donde les había comentado que pues bueno se había filtrado que este perdón dije doble vez comentado perdón confía entonces ya les había dicho en ese evento que era que iba a ser un mini evento de Halloween que no iba a ser gran cosa pero que el próximo año posiblemente ya se iban a empezar como que agarrar más carrera metiendo más cosas ahorita porque tienen todo el rollo del pase de batalla tienen todo el rollo de las ranked tienen este pues bueno metieron nada más lo que es este evento de Halloween entonces pues bueno no sé si vayan a meter algo para lo que es el mes de diciembre que viene lo del año nuevo navidad y todo este rollo pues bueno literalmente no sabemos que vayan a meter vaya no pero siento que están así como que atascadísimos de trabajo chicos hasta yo mismo me siento así como que nada más andan sacando cositas we para poder pues de alguna manera mantener el juego pues activo y con alguna dinámica pero siento yo que están súper atascadísimos de chamba confis por lo menos ya cuando salgan de las rankings y el pase de batalla posiblemente entonces ya tengan un poquito más de tranquilidad un poquito más de relax para poder empezar a pensar que van a sacar la próxima vez ok así es de que pues bueno chicos espero que les haya gustado este videito espero que les haya servido y pues bueno también espero que me ayuden con ese like todo rico y no confis que ayuda bastantísimo a llegar a más personitas y ustedes ya lo están viendo ustedes lo están viendo que los likes si funcionan para poder llegar a más personitas y pues bueno obviamente que este canal también crezca en esta maldita plataforma del infierno que cada vez está más complicado poder crecer así de que pues bueno también les recuerdo que estamos haciendo directitos en twitch el link aquí abajo en la descripción y pues bueno eso es todo chicos espero que les haya gustado espero que les haya servido mientras tanto cuídense mucho pasenla chido besito en su nalga derecha yo me despido yo soy el chavid y nos estamos viendo en un nuevo videito directito o gameplay hasta la próxima adiós y